adivinen quién acaban de llegar a méxico recién aterrizando la lindura mayor y juan por el concierto que van a dar casi regalado para todos sus fans y obviamente recordemos que esta linda causa va a ser todo el dinero que va a ser recaudado porque las entradas se van a cobrar a mitad de precio muy barato va a ser donado para los que necesitan en mazatelán vengo llegando del nutriólogo y me encantó me dio una dieta a base de empanadas y gorditas ensaladas y verduras qué bueno que llevas tu termo de agua para todos lados es cerveza y también se dice que va a haber puede ser una posibilidad que hay una segunda vuelta porque obviamente la primera ya las entradas ya ni se imaginan cómo debe estar la gente haciendo cola para comprar esas entradas así que juan comentó ayer en su historia de que puede haber otra segunda oportunidad para que lo voy a saber si eres de méxico vea para mazatlán que la última oportunidad donde las entradas van a estar a mitad de precio casi regalado porque si sabemos la verdad que las entradas en precio original son un poco se le va alto porque recordemos que el trabajo de cantar horas por horas tiene que pagar a toda la producción todo pero esta vez van a regalar van a rematar las entradas a mitad de precio así que tienes que aprovechar y al parecer no va a haber un solo concierto van a haber dos obviamente que juan está ahí planeando y viendo si se puede hacer otro pero por ahí se dicen de que si puede haber hay mucha posibilidad de que salga otros conciertos para las personas que no llegaron a ir a la primera porque se imaginan cómo debe estar la cola esperando ir porque va a ser en el puerto de mazatlán donde crecieron la lectura mayor y juan de dios y quieren dar todo esto de corazón gratis a la que lo más necesita porque sabemos que a veces de un pueblo que no es tan rico y tienen que ayudarlos y es una bonita causa porque no cualquier artista como que te va a cantar casi gratis porque ellos no van a recibir ni un solo centavo ni una moneda nada todo lo van a dar el 100% ni siquiera el 90 el 100% van a dar todo para los que necesitan o sea ellos no se van a quedar con nada solamente ellos van a ir van a gastar su voz todo esto y obviamente todo va a ser donado para lo que necesitan del puerto de mazatlán es una muy linda muy linda la verdad lo que sale de parte del corazón de la lindura y de juan hasta también van a ir los integrantes la familia hooky love la mamá pantoja super trucha césar pantoja va a llevar a su novia cecia loaiza y todo lo que pertenecen en la casa hooky love así que puedes aprovechar y tomarte fotos con todos los integrantes porque es tu última oportunidad no porque en sí sabemos que las entradas son un poco elevadas y más por estas épocas que ya no falta nada para la época de navidad y obviamente que todo sube y esta es su última o sea es una buena oportunidad para aprovechar que las entradas van a estar a mitad de precio casi rematados y aparte puedo tomarte fotos con bastante de la familia hooky love y adivinen dónde se ha ido cecia loaiza se ha ido de viaje en un lugar muy lejos para contarles y es que me salió esta oportunidad de venirme a israel de que un día antes antes de volar o sea el sábado me dijeron oye quieres venir a israel y yo claro el domingo ya estaba volando a las siete de la mañana así que por eso es ha sido un poco raro esto y y pues nada aquí estoy hoy vamos a ir a cenar aquí ya son las 7 45 de la noche y pues nada ahorita les muestro mi outfit y pues nada ahorita mismo estoy en tel aviv y es tan bonito me siento como en casa me siento como en mazatlán es súper súper bonito así que acompañenme les voy a estar mostrando muchas cosas de ese lugar porque está increíble antes de venirme para acá tenía un viaje a mazatlán la verdad jajaja pero también corriendo pero resulta que hace cuenta que de la vip es como mazatlán es lo mismo es tan bonito de verdad tan bonito entonces ustedes ven así ustedes dicen no pues está en masa la morra nos está haciendo creer que está en la vip pero está en masa no o sea este navi se los juro del otro lado está la playa pero tranquilo porque ella puede tomar un avión y puede regresarse a méxico para estar presente en el concierto junto a su prima en la lindura mayor que no lo ve desde hace mucho tiempo y juan y kima y juanito quien más se le extraña buenos pleones para mí aquí ya son las 8 de la mañana y creo que para ustedes son como las 12 11 espero que estén bien espero que tengan buenas noches mientras tanto yo voy comenzando su día y ustedes van terminando pero espero que sean de increíble hoy vamos a ir a visitar a los mercados de israel entonces estoy muy emocionada por ver qué es lo que comen aquí y y y y y y ¡Gracias!